¿Cómo se puede emocionar tanto a la gente? Hablo de la fibra más íntima de mi corazón y lo digo, lo que me pasa por el cuerpo lo saco para afuera y de eso se ve que a la gente lo emociona, yo estoy muy emocionado todo el tiempo con el programa es un programa muy intenso Se nota, pero por ahí es como que la gente llora te dicen que llora, vos vas a hacer llorar, lloran porque por eso... No, tengo un alfiler que lo voy pinchando para que llore Para mí que sí, ¿no? A ver, contanos, ¿qué es lo que diferencia a Tucumán en todo esto? Porque vos fuiste a muchos lugares y ¿qué es lo que notaste diferente del público tucumano? Estaba muy... muy compenetrado desde el público en alentar a los artistas en marcar que son artistas tucumanos y en decirlo y en alentarlos, entonces a través de ese aliento los pibes hicieron y el tipo que a lo mejor te da 6 puntos, 7 puntos pasó hasta dar 9 puntos el público fue protagonista de la noche a la noche Perfecto, y en cuanto a las voces, ¿viste algo? ¿A las voces? ¿A las voces? ¿Qué puedes decir? Primero, pues lo que vimos gente con mucho talento, pero agueroso o sea, gente para hacer carrera internacional muy buena Comida, purín... Comida, todo, me maté, todo comí todo lo que se te ocurra empanada de todo tipo tamales, comisas, locro en pan todo, me maté, me maté fueron dos días que me maté comiendo y esta noche es peor ¿Peor? ¿Tenés ya pensado en una salida? No, no, en el hotel se ha separado todo típico, todo regional Ah, perfecto, perfecto Bueno, mandanos un saludo para Tucumana R que la gente se quiere mucho se quiere mucho, se viene hablando de vos Muchas gracias, le mando un beso grande a la gente de Tucumana R estamos muy felices está muy buena Tucumana, muchas gracias Perfecto, muchas gracias A vos